La Universitat Politècnica de València, Yainia, han renovado su colaboración con el propósito de seguir promoviendo el conocimiento científico y tecnológico y fomentar la competitividad de la industria agroalimentaria. Es el establecimiento de relaciones inter, digamos, institucionales y además establecimiento de relaciones con industrias. Es decir, que los trabajos que hagan los alumnos sabemos que son temáticas que tienen interés industrial y por tanto establecen una línea de comunicación entre las empresas y nuestros egresados y así también como con los profesores. La cooperación entre ambas instituciones se remonta al año 1988. Fue entonces cuando firmaron un acuerdo para desarrollar conjuntamente actividades orientadas a la investigación científica y técnica en el sector agroalimentario. En 2010 esta colaboración se formalizó con la creación de la cátedra de empresa AINIA UPV. Nosotros siempre hemos tenido una proximidad con la UPV, entre otras razones porque nuestro origen es la UPV. Y hace tiempo, hace muchos años, que hicimos el primer acuerdo. Lo que ocurre es que las circunstancias propiciaron generar mucha actividad, especialmente debido a necesidades crematísticas atravesando una crisis importante. Para esta nueva etapa, desde la cátedra, adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, se llevarán a cabo diversas acciones. Entre ellas, destaca la intención de orientar a alumnos y profesores hacia la investigación aplicada a la empresa, generando y aprovechando el conocimiento forjado. Para la universidad es darle un norte a muchos jóvenes que están egresando y que van a hacer el máster, y darles una visión empresarial, una visión tecnológica, pero desde el punto de vista aplicado a la industria. Y para nosotros, en la medida en que podemos captar jóvenes con cualificación, orientados también en nuestra propia necesidad estratégica. AINIA es un centro tecnológico constituido en el año 1987 como Asociación Privada Sin Fines Lucrativos, formada por entidades del sector agroalimentario y afines. Ahora, con más de un cuarto de siglo de experiencia, cerca de 700 empresas asociadas y 1.300 clientes, desde AINIA se trabaja por la investigación y el desarrollo tecnológico del sector agroalimentario, así como por la mejora de la competitividad de las empresas a través de la innovación. AINIA se trabaja por la investigación y el desarrollo tecnológico del sector agroalimentario y el desarrollo tecnológico del sector agroalimentario y el desarrollo tecnológico del sector agroalimentario. AINIA se trabaja por la investigación y el desarrollo tecnológico del sector agroalimentario y el desarrollo tecnológico del sector agroalimentario.